¿Qué fiesta más fiera es la Feria del Libro? Encontrémonos ahí. Ven a la Feria Internacional del Libro de Santiago. Te esperamos. Del 25 de octubre al 11 de noviembre. En el Centro Cultural Estación Mapocho. Más de 300 escritores y escritoras. Más de 600 actividades culturales. El lunes es el Día de la Diversidad. Entran dos y paga uno. Miércoles las mujeres van gratis. Estudiantes a mitad de precio. Ahora puedes recuperar tu entrada comprando un libro. Ven a una fiesta cultural. Por primera vez podremos tener una Feria del Libro multicultural. Diálogos además interculturales donde podremos conocer una diversidad de personas, escritores y escritoras que vienen de los pueblos indígenas. Ven en familia. Tus hijos te lo agradecerán. Este año yo no me pierdo la Feria. Yo también estaré en la Feria del Libro. 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 Ven a la Feria Internacional del Libro de Santiago. Te esperamos. Nos vemos en la feria.